Muy buenas tardes a todos y a todas, estamos en una nueva entrevista compartiendo entre Espacio Cultural Waves y PEN Chile. En esta ocasión tenemos a la escritora y poeta, presidenta de PEN Nicaragua, Yoconda Belli. Muchas gracias por hacer esta entrevista. Encantada. Yoconda, en este momento te encuentras exiliada en España. ¿Qué significa para ti estar exiliada como mujer y como escritora en estos tiempos? Bueno, primero que fue un shock pensar que estoy exiliada porque nunca me imaginé que me iba a tocar otra vez exiliarme. Tengo un poema que dice cuántos tiranos alcanzan en una vida y yo pensé que en mi vida sólo iba a alcanzar uno, que era la dictadura de Somoza. Yo estuve en el exilio del 75 al 79 y ahora me tocó otra vez porque, desafortunadamente, la situación de Nicaragua se está poniendo cada día más represiva. PEN Nicaragua tuvo que cerrar. Hace poco nos quitaron la personería jurídica. Tenemos una cantidad de personas en la cárcel en Nicaragua, entre las cuales estaría yo, si me hubiera quedado, porque encarcelaron a todas las personas que podían tener una opinión o que podían cambiar el balance de fuerzas para las elecciones que fueron en noviembre de 2021. Daniel Ortega encarceló a todos los candidatos electorales y a figuras que crean opinión pública. Entonces, ha sido una situación muy dura porque, además, los presos políticos están siendo maltratados, no les dan de comer, los tienen aislados, no les han dado un libro, en ocho meses, no tienen nada con que escribir. Son gente muy, digamos que es la parte más, la gente más destacada en términos de la política nicaragüense. Entonces, han descabezado el liderazgo. Yoconda, tu obra poética está impregnada de una poesía feminista. ¿Qué significa? ¿Cuál es la trascendencia de la poesía tuya en este momento en un contexto político adverso en América Latina y también para el mundo? Bueno, yo creo que mi poesía fue innovadora en su momento y causó mucho escándalo porque realmente las mujeres teníamos un patrón en la poesía, igual que en todo lo demás, de que éramos muy abstractas, etéreas, porque esa es la modestia de las mujeres. Entonces, yo empecé a escribir sobre lo que yo sentía como mujer, una celebración de mi cuerpo, de mis facultades, etc. Y eso tuvo un gran impacto a nivel de otras mujeres. Y yo creo que el feminismo ha avanzado muchísimo. En estos años nos falta muchísimo más que hacer. Pero sí lo veo con optimismo. Por ejemplo, el gabinete que está haciendo el nuevo presidente Boric es impresionante. En España también donde estoy, el gabinete es totalmente paritario. Y yo creo que mientras las mujeres empiecen a actuar en política, van a cambiar muchas cosas. Finalmente, Yoconda Belli, estás invitada para mañana para el cambio de mando del presidente Gabriel Boric acá en Chile. ¿Qué simbólico es este evento para ti y qué representa para Latinoamérica esta invitación? Mira, es tremendamente simbólico porque hay una mano que se está extendiendo desde Chile a través del presidente Boric hacia lo que estamos luchando en Nicaragua por los derechos humanos, por el respeto al Estado de Derecho, etc. Para mí, además, como poeta y como escritora, es también un reconocimiento que se había estado perdiendo en América Latina, que siempre ha tenido una especie de afecto especial por sus creadores, sus escritores. Y entonces esto también es como renovar una especie de complicidad cultural, que con Chile aquí vivió Rubén Darío, o sea, aquí se publicaron los cantos de Vida Esperanza, de Azul. Entonces, bueno, es como unir un montón de lazos. Entonces, yo estoy súper contenta, me encanta el presidente Boric, me parece que es una esperanza para América Latina que aquí en Chile, precisamente, se instaure un gobierno que sea más humano, que le dé más importancia a la cultura, que tenga además una visión de izquierda, pero moderna, democrática. Eso va a ser sumamente importante para América Latina. Muchas gracias, Yoconda, por esta entrevista, y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Sí, claro, gracias. Nos vemos entonces en una nueva entrevista acá, en Espacio Cultural Wave y PEN Chile. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!